Ya nuestra guagua ha nacido, ya ha nacido de los aymaras nuestra guagua. Estamos hablando de Santiago, de nuestro hermano Samka Saitasimilata. Nuestra guagua. Iguazanguabaza. Hermanos, él mismo ha dicho, si a alguien le toca a una guagua de la comunidad, nuestro pueblo se va a levantar. Si a alguien le toca, los aymaras nos vamos a levantar, hermanos. Nuestros pueblos nos vamos a levantar. Somos piedra.